¿Qué es la reacción del alcalde? Lo que hemos visto y lo que queríamos valorar hoy era eso, precisamente, hemos visto que el PNV arropa al alcalde de ese estado, lo arropa porque no quiere perder, pase lo que pase, ni la más mínima cota de poder en ningún lugar. Pero el problema en este caso no son solamente el tono o el modo de las declaraciones de Josu Vergara de las que se ha retractado públicamente. Nos parece mucho más preocupante el discurso político, el pensamiento político y social que está detrás de esas palabras. Las palabras, al fin y al cabo, reflejan una manera de ver las cosas. Y también nos parece aún más grave que las propias declaraciones el hecho de que, por lo visto, ha discriminado a ciertas personas en su derecho civil universal de empadronarse. Eso es un hecho también grave. Y el PNV está arropando todo eso. Y no lo entendemos y no lo compartimos. Por otro lado, y mirándolo desde Vizcaya, vemos que el PNV gobierna Vizcaya, Vizcaya, L. Rialde, con mayor tasa de paro, con mayor nivel de pobreza y con mayor nivel también de fraude fiscal. Y el modelo PNV se ha mostrado inservible para afrontar todas estas cuestiones que, al fin y al cabo, están en el fondo y en el centro de todo lo que está ocurriendo en Sestao, en este caso, pero también en otras zonas de nuestro Rialde. Y no solamente nos sirve ese modelo, sino que, dando un peligrosísimo paso más allá, vemos a un PNV arropando un discurso xenófobo y una práctica política ultraderechista más semejante al Partido Popular o al Front Nacional de Le Pen que a otra cosa, mezclando delincuencia y conculcación de derechos civiles, en este caso, de personas migrantes. Nos parece muy preocupante echarse en brazos del populismo en vez de abordar verdaderas soluciones sociales. Exigimos, por lo tanto, y para terminar, al PNV que hable claro, por favor, sobre esta cuestión, porque a todas luces nos parece insuficiente la rectificación realizada ayer por Josu Vergara. Bien, las declaraciones del señor alcalde de Sestao lo único que están haciendo es encendiendo mechas que dividen a los ciudadanos en grupos sectarios y consiguiendo el mal ambiente en las calles del municipio. Sestao debe de conocerse por intentar solucionar problemas, no por hacer este tipo de declaraciones. El alcalde tiene en su mano las soluciones a todos estos problemas. Los problemas de Sestao son la precariedad laboral, es el paro, 27% de paro, es la exclusión social. El alcalde debe de aglutinar a la ciudadanía, no hacer guetos. Está en su mano llamar tanto a los agentes sociales como a los políticos para que nos pongamos a trabajar y que de una vez pongamos solución clara y concisa a este problema.